El niño que llevas dentro, por diamantino. ¿Te acuerdas de aquel tiempo cuando las decisiones importantes se tomaban con un práctico? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pam, fuera. Cuando se podían detener las cosas, que se complicaban con un simple, eso no vale, es trampa. Los errores se regalaban diciendo simplemente, empezamos otra vez. Tener dinero solo significaba poder compartir una bolsa de chuches a la salida del colegio. Hacer un castillo de arena podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. Para salvar a todos los amigos en el escondite, bastaban con un grito, por mí y por todos mis compañeros. Siempre descubrías tus más ocultas habilidades a causa de un... a que no eres capaz. Tonto, el último, era el único que nos hacía correr como locos hasta que el corazón se nos salía del pecho. Los globos de agua eran la más eficaz, moderna, poderosa y eficiente arma que jamás se había inventado. ¡Guerra! Solo significaba arrojarse tizas y bolas de papel durante las horas libres en clase. La mayor desilusión era haber sido elegidos los últimos en los equipos de fútbol. Cuando un helado era la mayor recompensa. Y quitar las ruedas pequeñas a la bici significaba un gran paso en tu vida. Cuando el negocio del siglo era conseguir cambiar los cromos repetidos por el que hacía tanto tiempo que buscabas. Y solo llorábamos desconsolados cuando íbamos de excursión al campo. Nos entreteníamos durante horas y venían avisándonos de que teníamos que marchar. Cuando ponías el barbie a modo de capa te hacías soñar. Y subido en un cualquiera salón deseabas con todas tus fuerzas poder volar. Todas estas simples cosas nos hacían felices. No necesitábamos nada más que un balón, una comba y un par de amigos con los que hacer el ganso durante todo el día. Si puedes recordar la mayoría de estas cosas, si has sonreído, entonces significa que todavía te queda dentro algo del niño que fuiste. Así que envía este audio a quien necesite un pequeño descanso en su apretada y agitada vida de adulto. Y nunca pierdas al niño que llevas dentro. Desde la radio de Valle Sol Patagona, Viamantino para toda España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!